Bueno, buenas noches a todos. Antes de empezar con la review de este dispositivo, la tablet Lenovo modelo Tab 377 Essential, una pequeña consideración al respecto. Esta tablet ya tiene su uso personal, lleva más de un año, y la particularidad que fui notando con el transcurso del tiempo, a comienzo funcionaba realmente perfecto, pero durante los últimos meses, sin cargarlo demasiado, sin ponerle aplicaciones demandantes, ya les voy a explicar por qué esa razón, el encendido comenzó a demorar cada vez más y más, hasta llegar al punto de tener que hacer un receteo de fábrica, aclaro, ya no tiene garantía, tener que hacer un receteo de fábrica para poder recuperar un poco de velocidad. ¿Recuperó? Sí, poco. Estuve contabilizando un periodo de encendido que demoraba entre 5 y 7 minutos de encender, de llegar a la pantalla principal, y tuve que proceder a buscar en internet, a buscar en distintos foros, sobre cómo rutear el aparato. Lo logré, es algo complicado, aquellos que se interesen en rutear el aparato, puedo explicar un poco en otro video cuál ha sido mi experiencia al realizarlo, pero particularmente desde que ruteé la tablet, funciona, digamos, bastante bien. Enciende muy rápido, como van a ver a continuación, y se maneja con las tareas básicas como se manejaba al inicio de cuando la adquirí. Esta funda no viene con la tablet, la compré hace un tiempo ya, no viene con el vidrio templado, no viene con auriculares, el pañito este para limpiar tampoco viene con la tablet, no viene con funda, o sea, van a tener que buscar una funda de este estilo, tipo estuche, si tienen miedo a que se pueda llegar a caer y golpear la tablet. Bueno, vamos con el encendido de la Lenovo Tab 3 7 Essential, ahora. Está encendiendo. Viene la animación de inicio luego de esto. Esto les parece largo. Realmente no se compara con lo que era previo al ruteo. Realmente era impresionante cómo bajó el rendimiento. Como si fuera, no quiero decirlo, un caso de obsolescencia programada. Aquí vemos alguna de las cuestiones relacionadas al root, el kernel adapter para mejorar un poco la velocidad del CPU, el análisis de la batería y el franco kernel manager para perfiles personalizados de kernel. Si lo desean en otros videos, puedo realizar un poco la explicación. Acá tienen otra aplicación de root, HEPF Optimizer, en donde pude poner en optimización de batería los servicios de Google Play y que quite la localización de los servicios de Google Play de fábrica. Bueno, de más está decirle, bueno, aquí pueden ver bastante rápido el panel de navegación. Aquí tienen las multitareas, vacío, botón Home, botón de atrás. Las aplicaciones instaladas. Nuevamente, al estar ruteado el dispositivo, hay varias cosas que ya no están, y muchas en relación a las aplicaciones de fábrica que venían de Google. Quedaron muy pocas. Recomiendo para todos los dispositivos... Ah, antes me estaba olvidando. Yelp Store es una tienda alternativa que copia a Play Store. En esta tablet, particularmente, luego de las actualizaciones, comencé a tener serios problemas con la tienda oficial de Google. Y luego del restablecimiento de fábrica, peor aún todavía, nunca se llegó a actualizar y no actualizaba absolutamente nada, ni siquiera YouTube. Está ruteado con SuperSoup. Particularidad del caso. Pueden ver ahí. No tengo YouTube. Tengo WebTube. Recomiendo a todos aquellos que tienen dispositivos de 1 GB, procesadores Mediatek como este, este es procesador 8127, recomiendo si rutean el dispositivo, quitar YouTube, utilizar YouTube Go, NewPype, o esta opción que está en la tienda F-Troy, que se llama WebTube, que es una aplicación web de YouTube. La verdad, bastante rápida. Es bastante interesante su funcionamiento, bastante cómoda. Quiero mostrarles un poco el sonido que trae esta Lenovo, que es bastante destacable en eso. La página dice que tiene Dolby. Aquí, no sé, no creo que se llegue a ver. A ver. Aquí, esto que ven aquí, es la cámara, la cámara frontal, y acá no se alcanza a apreciar, se ven un poco las hendijas, es el parlante. Es el parlante, un parlante muy fuerte para que escuchen a continuación con un poco de mi banda favorita del momento, King Gizzard and the Lizard Wizard de Australia. live here in the KEXP studios. Welcome. Tiene muy buenos colores, a pesar de que no se puede llegar a apreciar mucho con la grabación. Bien. Sacando YouTube. Vamos un poco a las especificaciones que trae la tablet. Es una tablet pequeña. Existe un modelo que no vino acá en la Argentina que tiene para poner tarjeta SIM, micro SIM. Este es únicamente Wi-Fi. Es el modelo que termina en F. Ahí tienen. TB3710F. Viene con Android 5.0, con un nivel de parche de seguridad del 5 de diciembre del 2016, última, ultimísima versión. Como les dije, un MediaTek 8127, un Quad Core de 1.3 GHz, un GB de RAM, y 8 GB de almacenamiento interno, de los cuales nos quedan, ahora vamos a ver, de los cuales, bueno, acá ya está un poco en uso, tiene 3,14 GB para sistema, ahora tengo 1,20 GB para aplicaciones, 1,50 MB de imagen, 40 KB de audio, descargas, varios. Y me están quedando 2,61 GB. Cerca de 4 GB de espacio, por lo general, es el espacio que tenemos disponible. Conviene poner una tarjeta SD para realizar la ampliación de memoria. Habiendo dicho esto, la cámara, ya les voy a mostrar en la publicación de la página, unas fotos, es bastante interesante su uso. Y realmente, ¿una tablet para ver multimedia? Sí. ¿Una tablet para realizar tareas básicas? También. ¿Una tablet para, básicas en un sentido ofimático, si uno la va a usar para Office, para Word, para Excel, para armar PowerPoint? Está bastante bien. Si lo quieren para jugar juegos que no sean demandantes, por ejemplo, yo ahora no lo tengo instalado, pero estuve jugando al nuevo juego del que era Altos Adventure, Altos Odyssey. Y realmente funciona bastante, bastante bien. ¿Qué más puedo decirles? Una tablet muy interesante, para tareas generales, bastante bien. Ahora he visto en las casas como Fravega, que hay un nuevo modelo, que cambia la parte trasera. Ahora les voy a mostrar cómo es la parte trasera. Aquí tienen... Es bastante interesante por la textura, porque al agarre es bastante cómoda, es bastante cómoda, no se desliza. Tenemos la cámara, y acá, si puedo abrir aquí, no creo que se alcance a ver, pero es aquí donde ponemos la tarjeta SD. Ya les voy a estar confirmando la publicación del blog, cuánto es la capacidad de almacenamiento. En síntesis, una tablet interesante, para un funcionamiento diario. Para tener en cuenta, no sé cómo será el nuevo modelo, que les estaba comentando, que cambió esto, es mucho más liso el plástico, no tan... ¿Ven? Mucho más liso el plástico. Ese nuevo modelo, no sé qué tal estará funcionando. Este particularmente, muy bueno, a buen precio, pero tengan en cuenta, de que puede llegar a tener elementos de obsolescencia programada, y pasado cierto tiempo, ustedes vayan a caer con una tablet, que demora mucho en encender, y que se van a ver obligados, a pasar por un ruteo, para eliminar muchas aplicaciones de sistema, que les posibilite, un andar mucho más ligero. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado, de este review, de la tablet Lenovo Tab 3 7 Essential, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.